Camila, soy Jorge, bienvenidos al canal Ya tengo un veredicto real de este dispositivo Del Mace Alpha X Muy bonito, por cierto Pero creo que son sus únicas bazas Para poder decir que este dispositivo Interesa o no interesa el poder comprarlo Solamente me ha hecho falta un solo día O sea, un solo día para saber si el dispositivo merece la pena No siempre hablando de lo que sería el precio 180 euros, 177 En el link de enlace que he dejado a través de Gearbest No he encontrado un precio más económico Y comentaros que, bueno Mis impresiones reales del dispositivo en un día En un día de trabajo Que yo por lo más general lo utilizo para todo Para GPS, para llamar 200.000 veces Utilizar su altavoz Muchísimas cosas Lo que es utilizar un móvil realmente Para juegos, ¿no? Para juegos absolutamente no Pero sus cámaras Su cobertura Lo que sería su brillo Su retroordinación El Bluetooth El altavoz De lo que es la llamada Lo que es el micrófono Todo lo relacionado con lo que es realmente un dispositivo Olvidándome Y tampoco dándole tantas vueltas A su procesador Ni vamos a ver a la realidad Que como siempre me gusta hacer lo que son los vídeos No voy a detallar tanto Ni me voy a parar tanto En la descripción del dispositivo Ya que es en cierto modo Ya hice lo que es el unboxing El otro día Del terminal Que de primera hora No me hizo mucho chiste No quiero que penséis Directamente que le he hecho En la cruz A lo que es A este Mace Pero comentaros que Tengo diferentes pegas con el dispositivo Y por 180 euros Son las pegas que os digo Que en cierto modo Puedo haber otro tipo de compra U otro competidor Que puede ser mejor opción de compra Que este dispositivo No criticarme con ello Porque siempre pasa lo mismo Que a que ver Siempre que hablo malamente de un dispositivo Me suelen decir Que le he cogido manía al terminal Como ya me pasó Con uno de los dispositivos Con un mixtos No vamos a hablar cuáles Pero si viste un vídeo Entre los míos También pasa lo mismo Me hacían comentar a la gente Diciéndome eso Criticándome Porque no me gustaba el dispositivo Y a que ver O que no hiciera el vídeo Hubo un chico Que me comentó Que si podía ser Que si hiciera un vídeo Relacionado con que Un dispositivo que no me gustaba O no Que lo hiciera de otra forma Porque su amigo O un familiar suyo Se desilusionó mucho Cuando veo mi vídeo Que le dio mucha pena Y yo en cierto modo Me veo por la obligación De tener que hacerlo Esperase una tonte Pero cuando vemos vídeos Relacionados con dispositivos Siempre da mucho coraje ¿Por qué? Porque yo lo compro Viendo un vídeo Relacionado con un dispositivo Con un teléfono Y cuando me llega Digo ¿Por qué no me han dicho esto? ¿O por qué no? ¿Qué es la realidad? Hablando de lo que son las cámaras Dime que es una porquería De cámara Dímelo ¿No es una porquería? Si me costara 120, 130 euros Pero por 180 Prefiero comprarme otro dispositivo El Mate 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 Mejores fotos Un 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 Cualquier Juego Y barato Seguramente Ahora mejores fotos Que este dispositivo Dímelo claramente Cualquier Dispositivo que te puede Cualquier Leco De 88 euros Supera la cámara Este dispositivo Si me dijera Que pudiéramos Compar el Mate Alpha Original El primero El que tiene El formato de 16 Novenos Pues bueno Ahora mismo está La oferta 134 euros Pues si me lo compro Antes que este dispositivo Lo único que cambia Tanto en un dispositivo Como en otro Sería el formato Únicamente Es que no ha mejorado En nada El zoom El zoom doble digital Que tiene Es malísimo Independiente ya Todo lo que es La relación De usabilidad Con esta cámara Que es obsoleta Llega a ser aburrido Su capa Ya que es Android puro No tiene ningún añadido Y para mi Me resulta aburrido Porque después Después que tienes un móvil Que tiene muchas carencias Aún así viene Con esta Con esta Con esta Personalización Si fuera a decirme Que es un tiro Que como no tiene Capas de personalización Ninguna Pues directamente Es súper veloz Pero que tampoco Es súper veloz Es un dispositivo Como cuando Cogí el Echo El X651 Con el Con el Helio X20 O sea X23 Perdón El 20 es el X626 Que es un caño Que va súper rápido Ya haré una comparativa Con el Umi Digi S2 Pro Y con este Dispositivo Demace Así que nada Disculpadme Todo lo que Quiero hablar de dispositivo Está bien Si queréis un dispositivo Con este diseño El diseño Si está bonito Si está conseguido A mi no me ha venido Perfecto 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 A la hora De que esté bien Detalladito El terminal Sin ningún tipo De marca Ni nada No Pero el dispositivo Es muy bonito Con su gorila La 5 En su protección Tanto arriba Como abajo Yo le he puesto El cristal templado Pero hasta el táctil Cuando estoy con él Con el cristal templado Ya que no me viene Fundo en la caja Otro error más Que tengo que gastar De 10 euros En una funda Para este terminal Y me da mucho coraje Y bueno El táctil Cuando estoy marcando Lo que es Lo que es En su pantalla Pues no me llega A resultar Como que es algo Intuitivo De una manera Con el toque perfecto Ahora de darle Lo que es En la pantalla No llega Tengo que pulsarlo fuerte No es directamente Que muchas veces Que a mí ha hecho frío Estos días La mano se pone fría No transmite La calor En la pantalla Me recuerda mucho A la versión anterior Su primera versión Que la única modificación Que ha tenido En un dispositivo U otro Es que este Es un poco más fino Un poco más fino Y su formato Es de 18 novenos A la relación De aspecto De 16 novenos Que tenía La versión anterior Así que nada Espero que os guste El vídeo O no Dentro vídeo Le tuve que poner El cristal Como os he comentado Mirad como sería Bueno Vamos a ver Su estética Que en cierto modo Yo creo que puede ser El mayor atractivo De este dispositivo Quien tenga dinero O tenga pasta Para gastarse Por su diseño Yo creo que puede ser Muy buena opción Para personas Que tienen su teléfono Su iPhone O su S8 Plus O su Note 8 Y quieren lo que es O su OnePlus 5T O Google Pixel 2 XL Que quieran tener Un dispositivo A los fines de semana Como recambio de teléfono Yo creo que puede ser Muy buena opción El cristal temprado Quitárselo Porque el tacto Pierde un poco Lo que sería Su Lo que es El tacto La pulsación Ágil Aunque esta pantalla Llega a ser Capacitiva Es multi-touch Resistente a dañones Gorilla Glass 5 LED de notificaciones Muy chulo Se ve bastante bien Lo que sería el LED Pero A la hora del día a día Veo que pega muchísimo Su audio No llega a ser potente Tiene que estar Constantemente Dándole al botón Para arriba Creyendo que está El volumen bajo En las llamadas Pero no Es que el micrófono Se escucha bajo A la hora de Lo que es El altavoz Pues Tenemos también Un problema Intento Mirar Como sería Puede sonar bien Pero cuando Estamos directamente En Espera Mira Está el altavoz puesto Puede escucharse fuerte Pero cuando Directamente Estamos en cualquier Murmullo Estamos en la calle O voy en mi furgoneta Como siempre hago Lo que son Los revisados Los dispositivos Que me los coloco Con el cinturón puesto Aquí para ponérmelo Así en el hombro Y no consigo Con claridad Escucharlo La verdad Para mí es un error Muy garrafal O está directamente Con el altavoz O Cuando Mira Un ejemplo Muy bueno Cuando estáis Haciendo llamadas Muchas veces No hace falta Poner altavoz Y sin embargo Tenemos el volumen máximo Y podemos Separarnoslo Un poco del oído Y aún así Seguimos escuchándolo Lo que sería La conversación Con este dispositivo Va a ser imposible Si tenéis problemas De audición Este teléfono No sería el vuestro Para nada Su pantalla LCD IPS Fabricada por LG De lo mejor Que podéis ver Dentro de unas 6 pulgadas Económico Está bastante bien Yo creo que puede ser El gran El gran atractivo O en cierto modo Si queréis un dispositivo Que sea de 6 pulgadas Que se vea bastante bien Este puede ser el vuestro Se ve bastante Bastante Correcto Lo que son Subnegros Se ven negros profundos Los colores Los colores Vibrantes 1080 2160 402 Pixeles Por pulgada Voy la Glass 5 Delante Atrás Estaba Está chulo Mirad Este leco S3 400 Pixeles Por pulgada También se ven Los negros profundos También buenos Algunos de visión 88 euros Comentaros Retro Iluminación No va a ser De lo mejor Es lento No llega Muchas veces Te desespera Porque Vemos Que directamente Dice Bueno Vamos a quitar La retroiluminación Si tenga problemas De visión Siempre va a querer Darle brillo máximo Porque Porque si Porque no llega Es un poco lento No llega a ser rápido 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 Los blancos Son buenos blancos No llega a ser El blanco Amarillento Que puede llegar a tener Lo veis Este Lo veis La diferencia Que puede llegar a tener No llega a ser Un blanco Amarillento Sino un blanco Puro Me gusta bastante Por lo menos Su blanco Su pantalla De lo mejorcito Que podéis comprar Procesador MediaTek Helio P25 Un Octacore 2,6 MHz De frecuencia De relox Vamos a ver Comparándolo Con este Helio X20 He preparado Los dos dispositivos Tengo que deciros Que he vuelto A repetir Esta grabación Mirad Mirad Porque Lo que es El táctil Del dispositivo No me está respondiendo Como me tiene que responder Seguramente Será por el Estar templado Que trae Bueno Vamos a entrar En este juego Intinto Dead 2 Mirad A ver como se comporta Es que no me llega a entrar Directamente No se por que Pero No me llega Tengo que ponerlo así De esta forma Y así en sí Es que no se por que Le pasa eso al dispositivo Vamos a entrar Entonces de esta forma Vamos a Lo tengo desactivado Todo lo relacionado Con Lo que es Los pocos añadidos Que trae el dispositivo Vamos a colocarlo así Para que veamos Porque Es que no va El táctil Si lo pongo Abajo No se si será No se por que Pero Donde está el dispositivo Como que no lo tengo a la mano Intinto Dead 2 Así que es verdad Que tengo que Pulsarlo un poco más fuerte A ver Cuál entra Más rápido Uno u otro P25 Helio X20 Puntuación diferente En un tanto Un dispositivo Como en otro 88.000 puntos 60.000 puntos En AnTuTu En este juego Parece que se mueve mejor Este dispositivo Demace Pero 88 euros 180 Más del doble Que parece una tontería Pero es que Más del doble Pero Vamos a ver Cómo se comporta En este juego Ya que si queréis ver Cómo sería El juego Relacionado Cómo se Se mueve La verdad que en ese detalle No he tenido mucho problema Está jugando Con mi sobrino Mediodía Y ha ido bien Con este juego De zombies Para que veamos Los tiempos De cargas 6 GB De memoria RAM 64 GB De almacenamiento Ampliable Sus cámaras Vamos a dejarlo Ahora voy a hablaros De lo que serán Sus cámaras La verdad que Un desastre Es que no han mejorado Absolutamente nada Respecto al Al modelo anterior Cambio de arma Mira cómo se comporta En este juego Ponerle Este Esta pieza Para que Separemos La mano De lo que sería El altavoz Este juego Está Tera de chulo Mira Se ve real 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 Mira cómo se comporta Bueno Vamos a seguir Con otras aplicaciones Vamos a entrar TripAdvisor Ya veremos En las aplicaciones Seguramente Este dispositivo De Echo Se mueva Un pelín mejor Ya lo he estado Probando anteriormente Para ver cómo funcionaba Uno u otro No tenía configurado Esta aplicación Vamos a seguir Con otras aplicaciones Para no alargar demasiado El vídeo Gearbest Enseñaré un vídeo Relacionado a cómo comprar En Gearbest Aliexpress Van Gogh Aliexpress Youtube Esos tíos Del tope de gama Que verán este vídeo Y dirán Madre mía El nota este Me van a quitar Todas las ventas Del teléfono Porque es que No me lo va a comprar Nadie con este vídeo Pero es que Tengo que decir La verdad Que un dispositivo De 80 De 180 euros Y que Venga sin A mi me da Me da coraje Me da mucho coraje Bueno Flipboard Se ven bastante rápidos Tanto un terminal Como otro 88 euros 180 Pero lo que es La usabilidad Vamos a hablar De lo que sea Cámara Omnivision 16 megapíxeles De cámara delantera He hecho pocas fotos Con el dispositivo Ya que en mi día a día Como siempre os comento Que me gusta hacer Fotos relacionadas Con mi día a día Pues he visto Que no llegan a ser De calidad Esto ha sido Con el flash Con la luz Del mismo cliente Y me ha sido Y me ha sido imposible Tener que decir Tener que decir Tengo ganas De llegar a casa Y soltar el dispositivo Otro apartado La batería Bueno Se ha comportado Bien 8% Final del día Desde las 8 de la mañana Vamos a ver Cuantas horas de pantalla Tiene Ya que este dispositivo Si me permite Poder ver Ese detalle De lo que sería Su batería Vamos a ver Batería Mirad como ha ido 17 horas de funcionamiento Pantalla 3 horas y media De pantalla 8% En cuanto a la batería No he tenido Mucho problema También lo veo normal Sincronización con Google Bastante bien también Ok Google Llévame Hacia Alemania Directamente Ya me está Automáticamente Ok Google Llévame Hacia Alemania En Google Maps Veis la retroiluminación Como que tenga La batería baja Es que No tiene niveles Estables Dentro de lo que Llévame Hacia Calle Enrique de Rivera No encuentro Ese lugar Como no vas a encontrar Ese lugar Si hoy hemos estado allí Llévame Hacia calle Enrique de Rivera No encuentro Ese lugar Bueno esto ha sido Algo puntual No tiene por qué ser así Ya que El dispositivo Me ha llevado A diferentes sitios Llévame Hacia Sevilla Navegando A Sevilla Sabe que en cierto modo Va bien No he tenido problema En ese detalle Pocas Pocas Cosas Que deciros más Este El eco Pues no está actualizado Nos olvidamos Dentro de lo que son Las actualizaciones Y bueno Voy a Voy a cambiar Mi vídeo Voy a terminar De otra forma Terminar así Que nos viéramos Carcara Porque mi cuñado Mi cuñado Pro que me ha llamado Esta mañana Vio lo que es El revisado Del Lumi Digi S2 Pro Me dijo Jorge me faltó Solamente en el vídeo Verte la cara De última hora Para decirme Realmente si el dispositivo Te gusta Si no Dar tu última opinión Por eso estoy Haciendo Esto que me ha comentado En el último momento Y deciros Que el dispositivo A mi no me ha gustado Yo lo compraría Por 180 euros Por 130 Pues si 150 tampoco Porque por 150 Está el Lumi Digi S2 El modelo Normal Que a nivel estético Es muy parecido A este Las cámaras No son tan malas Como este dispositivo Yo no lo compraría No sé cómo voy a venderlo Ahora Ya que el dispositivo Lo quiero vender Intentaré venderlo Por lo cual A poco Si la persona Que me lo compra No lo ve Seguramente Lo vendré Más económico Ya que me viene De fábrica Mejor el defecto En el chasis En la parte baja O llamaré Allí al vez Y le comentaré El problema definido No sé si me descontarán Dinero Haré un vídeo Relacionado Con las compras A través de internet Cuál es la tienda Que me gusta más La que me gusta menos Así que nada Lo siento mucho Si habéis comprado El dispositivo Si podéis No comprarlo O Ya sé Ya Desde mi punto de vista Desde mi opinión Veo cualquier otro dispositivo Mejor Dentro del rango de precios De 180 euros Comprarse a Omi A1 Un tañonazo 5,5 pulgadas De pantalla No vayas a tener Este formato Ni este diseño Ya que el A1 Es bastante grande No me gusta sus dimensiones Parece que lleva Un iPhone 7 Plus Y O un 8 Plus Por sus dimensiones Leco Le Max 3 Un dispositivo Super potente No vais a llegar Al final del día En su batería Ya que no tiene Una batería muy potente Pero sus 5,7 pulgadas Su chasis metálico Puede llegar a ser Un dispositivo Que desde mi punto de vista Es mejor terminal Que este Mac Y nada Espero que os guste Darme un buen like Suscribiros al canal Y espero Que no me critiquéis Mucho relacionado Con este vídeo Un saludo